Estamos de regreso, vamos a continuar abordando el tema de la contaminación en la comunidad del cubo en Guanajuato. Está con nosotros el presidente de la Asociación Civil Renacimiento, que precisamente es de habitantes de este poblado, este mineral en la ciudad de Guanajuato, en el municipio, Alberto Silva. Bueno Alberto, varios temas a platicar contigo. Ya dimos el panorama general de lo que está pasando nada más con el pozo de agua en este momento. Exacto, pero yo me imagino que esto no es ni lo primero ni lo único que ha pasado desde que la mina intensificó sus actividades con la llegada de estas empresas canadienses, porque entiendo que han sido dos, una primera y ahorita vendió a otra, no sé, pues es la explotación de la mina, ¿no? Es correcto. Bienvenido antes que nada y gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos, buenas tardes, es un gusto estar aquí en esta entrevista y sobre todo para manifestar la inquietud y la irregularidad que en un momento dado nuestro mineral del cubo está teniendo ahorita. ¿Cuántos habitantes tiene en este momento la comunidad del mineral del cubo? Aproximadamente varían, pero aproximadamente estaríamos hablando de unos 500 habitantes, 500, 700 habitantes. ¿En total? En total aproximadamente. ¿Es la población histórica? Sí, es la población, ha llegado gente, se retira. Hay migración también. Hay migración e inclusive ahorita hay migración porque con la actual compañía minera ahorita inclusive muchos de los trabajadores han tenido que emigrar a otras ciudades porque lamentablemente es increíble que teniendo el trabajo ahí no se les da trabajo, a muchos de ellos y en consecuencia... ¿Se está generalizando este tema de que llegan compañías de otras partes, zacatecanos, etcétera y traen trabajadores de otras zonas? Totalmente de acuerdo, vienen de Durango, vienen de Chihuahua y los trabajadores oriundos de la región, ellos tienen que emigrar a otros estados inclusive creando una disfunción del núcleo familiar y de la atención a los pequeños. ¿No pasaba antes cuando la mina estaba en manos de una compañía mexicana? No, cuando fue propiedad del señor Rafael Villagómez lo primero que se les daba era trabajo a los oriundos de ahí del mineral del cubo y zonas aledañas como es... vamos a llamarle el cedro, vamos a llamarle peregrina, vamos a llamarle Rosa de Castilla, vamos a llamarle peregrina, cualquier persona pudiera tener trabajo. Hoy en día lamentablemente muchos de ellos tienen que emigrar, insisto, unos están en Chihuahua, otros andan en Oaxaca, otros andan en Durango. La primera ruptura de un equilibrio que existía ahí entre la principal fuente de empleo, la explotación minera y los habitantes de esta zona, aquí es histórica porque el cubo es un poblado muy viejo, muy antiguo. Totalmente de acuerdo, explotado desde la época de la colonia y quiero decirle que hoy por día lo que no se explotó en 100 años, en 10 años se ha explotado el doble, el doble porque viene la explotación increíble. Bueno, y esto no viene acompañado de una mejor tecnología para evitar daño al medio ambiente. No, no totalmente, no es correcto porque inclusive todo se sigue manejando, tal parece como si fuera hace 60, 70 años porque aquí están las represas ojales que siguen siendo a cielo abierto y que inclusive yo he presentado también por ahí una queja donde los vientos dominantes del norte de nuestro poblado arrastran hacia el sur todas las partículas invadiendo todo el poblado. Y no solo lo bebes, lo respiras. Totalmente, creando problemas de conjuntivitis, de sinusitis, problemas pulmonares que inclusive ya se dio en una ocasión. ¿Se ha platicado con los representantes de la empresa canadiense, de las dos empresas, que son gerentes nada más, digo los propietarios no están aquí? No, los propietarios no, yo tuve un acercamiento con un licenciado llamado Lodorica, donde inclusive en su momento con la extitular de Relaciones Comunitarias, de la cual también presenté una queja en su momento y en la cual ya ha sido retirada, donde llegamos a acuerdos para poder iniciar de manera programada, sistemática y metodológicamente una situación para poder concordar correctamente en cuanto a salud, en cuanto a imagen rural, en cuanto a educación, en cuanto inclusive a desarrollo deportivo, lo cual a la fecha no hemos logrado nada. ¿Que la empresa apoyara con estas cuestiones? Totalmente de acuerdo, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, si ni siquiera dejan de contaminar, pues parece que menos hay una responsabilidad social, ¿no? Sí, eso es lamentable, inclusive hoy por hoy, aparte de la contaminación, de todos estos polvos que se generan y que están contaminando los pocos pozos o manantiales que se tienen en la comunidad, también ahorita hoy tenemos un problema en día. Tenemos nuevamente, el lecho principal del río está totalmente lleno de tepetate, el cual inclusive deberán de retirarlo. Yo ya he hecho dos peticiones anteriormente y de las cuales inclusive... ¿Sobre el cauce del río se tira material de desperdicio? Sí, porque zona arriba, en la parte alta de donde está instalada la compañía, ahí hay miles, miles de toneladas de tepetate, la cual fue tirada indiscriminadamente por la anterior compañía que... ¿Se usaba para qué el tepetate? El tepetate lo usan como desecho y ahorita... ¿Ya los sacan de la tierra también? No, no, ese tipo de tepetate se genera una vez que han generado ellos el quebrantamiento de rocas, de rocas para donde viene lógicamente tanto acompañado de oro y plata la piedra, y ese es desecho. ¿No son los jales propiamente, es diferente? Los jales son otra cuestión donde son conducidos... ¿Es residuo del proceso de separación? Es correcto. ¿Esto ya no entra ni a tratamiento, el jales es mineral, digamos, es piedra o...? Es piedra molida con agua, con todos los elementos químicos que ellos generan para poder separar justamente tanto el oro como la plata. Oye, ¿quieres escuchar lo que nos dijo ayer? Ayer creo que fue la entrevista con el delegado de la Profepa. Hace rato no pasé a este segmento, creo que es importante, es la autoridad federal. No habían hecho nada hasta que se dan las denuncias, salen a anunciar que hay una multa. Pero vamos a escucharlo para que me digas también qué opinas. Seguro que sí. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a estas denuncias? Es José Isiago González Calderón, quien es delegado de Profepa en Guanajuato. Se lo he comentado hace un momento, pero aquí vamos a escucharlo en vivo. La ubicación de las presas de jales... No, nada, para nada. ¿Eso es competencia de quién? Pues eso, la Semarnat es la que ve todas las autorizaciones. Todo lo que se refiere a autorizaciones en el tema ambiental, en el caso del gobierno federal, los ve el Semarnat. Nosotros solamente tenemos funciones de inspección, de verificar y de, en su caso actual, abrir procedimientos, poner una sanción administrativa, presentar alguna denuncia penal, etcétera, etcétera, ¿sí? Ajá. Y hacer los requerimientos de que se pongan en orden, ¿sí? Pero quien autoriza, quien determina dónde se... Las autorizaciones son competencias semanales. La Profepa no genera ni da ningún tipo de autorización. Bueno, pues, está correcto, se lava las manos el delegado de Profepa, pero una vez que ya la Semarnat autorizó, es su obligación supervisar que esto se haga de manera adecuada. Ahora, ¿por qué Semarnat autoriza un jale en la zona donde los vientos dominantes llevan el polvo hacia la comunidad? Eso, alguien debería haber previsto esa situación, ¿no? Sí, yo creo que en su momento, inclusive yo platicando con el representante de la empresa, ellos manifestaban que todos sus permisos los tenían en orden, en regla, que habían obtenido por parte de la Semarnat, por parte de la Profepa, que ellos tenían todos sus permisos en regla. A lo cual, para mí eso fue totalmente falso, así lo demostraban, y justamente por eso yo, junto con la asociación, presentamos la denuncia ante la Profepa, haciendo del conocimiento de las irregularidades que existían, porque ellos se basaban justamente, esta empresa se basaba justamente, que ellos ya te contaban con un permiso anterior de muchos años. Le dije, pero ese permiso surtió sus efectos, y lógicamente ese espacio se generó y se clausuró, y ellos pretendieron abrirlo, rehabilitarlo, e inclusive con la intención de subir una cortina y elevarla a 12 metros de altura, lo cual totalmente era sumamente peligroso. Pero más fácil llegaría el polvo al poblado. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa es que Semarnat autorice, que no le pregunte a nadie, no tome la opinión de los pobladores, pero otra cosa es que cuando eso causa efectos en la población, pues usted tiene derecho a defenderse, ¿no? Es totalmente, es lógico. Incluso contra esta medida, aparentemente en regla o correcta. No, y es que es algo temerario en su momento, porque cuando llegan las lluvias, las lluvias en la parte norte, porque estamos pegados junto con la Sierra de Santa Rosa, ahí las lluvias son muy fuertes, y esas lluvias son tan fuertes que pueden crear deslaves, y al crear ese deslave existe la posibilidad de que en un momento dado pudiera quedar y generarse un gran accidente al momento de generarse... ¿Ha ocurrido en el pasado que se deslave en jales? Sí, ha ocurrido, es correcto. No ha afectado a la población, pero han inundado el río, yo recuerdo algunos casos. Sí, sí, es correcto, es correcto, sí, señor. Oye, Alberto, ¿qué va a pasar jurídicamente? ¿Qué posibilidades? Bueno, y de preguntarte también, parece que el delegado dijo que tú ni vives ahí, veo que traes tu recibo de la luz para mostrar que sí vives ahí. Sí, sí, es algo que también quiero... Que encabezabas esta asociación civil, pero que no vivías ahí. Sí, eso quiero que quede mucho muy claro. Yo soy uriondo del mineral del cubo, mi abuelo es una persona mucho muy reconocida, José Velázquez, mi madre Esther Velázquez, yo soy Alberto Silva Velázquez, estoy a cargo de la propiedad de mi abuelo porque me fue heredada, tengo más de 17, 18 años viviendo ahí, pago la luz, aquí te presento el recibo de luz a nombre de Alberto Silva Velázquez, no sé si lo pudieran pasar. Entonces, en ese sentido, lógicamente, claro que me puede y me duele lo que le sucede a mi pueblo. ¿La asociación civil cómo se integra, qué funciones tiene el nacimiento? Mira, en un principio la asociación civil, el objetivo de la asociación civil era justamente velar por los intereses del pueblo, velar por todos esos intereses sociales que representa el pueblo, como que... A mí me da mucha tristeza y justamente por eso reclamé en su momento a la titular de las Relaciones Comunitarias, Rosa María, que decía... De la empresa. De la empresa, que decía que lo que a ella le interesaba es que los jóvenes se incorporaran a la mina y que entraran más jóvenes a la mina. Le dije, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero te voy a decir por qué. A mí lo que me interesa es que la compañía minera del Cubo genere educación a todos esos jóvenes, a todas esas juventudes que tengan el deseo de estudiar y que su destino sea diferente, no el de una mina, donde aún hoy por día se ven disminuidos en cuanto a... ¿Qué infraestructura educativa tiene en el Cubo? La infraestructura educativa es muy raquítica, la verdad. ¿Una primaria? Una primaria. ¿Una telesecundaria? Y una telesecundaria y un videobachillerato, pero es deficiente porque ni siquiera existe internet. Yo platiqué con los representantes de la compañía que apoyaran con computadoras, que apoyaran con una señal de internet para que hoy los jóvenes, hoy en día, estén abiertos totalmente. Y no ocurrió. No ocurrió. No, no, no ocurrió. ¿La autoridad municipal tiene alguna posibilidad de intervenir, de gestionar, de ser un intermediario? Mira, yo lamentablemente con la autoridad municipal tampoco hemos recibido ese eco, porque en su momento inclusive platicando con ellos y sobre todo ahorita con lo del fondo minero... Hay recursos. Hay recursos y que pudiéramos hacer muchas cosas. De los impuestos que pagan las compañías mineras, se supone que algo regresa a los municipios que tienen estas compañías. Porque lo digo recio y quedito y lamentablemente mi pueblo, así lo he dicho muchas veces, es un pueblo rico en el subsuelo, de oro y plata, porque a veces decían, es que la plata está baja. Le digo yo, les decía a los de la compañía, sí, pero la plata, pero el oro no. El cubo es una mina famosa por eso. Sí, señor. Por su ley en oro. Y lamentablemente es pobre en su suelo. Lamentablemente ha generado tanta riqueza a través de tantos años, pero lamentablemente es un pueblo olvidado. Olvidado por autoridades estatales, municipales, federales, donde lamentablemente, donde se ha extraído tanta riqueza, existe tanta pobreza. O sea, qué contradicción de verdad, donde pudiera ser un pueblo mágico, porque así lo es. Usted es un ejemplo de que la explotación de minas por empresas extranjeras no ha traído ninguna mejoría, al contrario. Lamentablemente no, porque inclusive yo transito día a día esos caminos. Todas las tardes estoy yo por ahí y lo que sí es, el camino muchas veces está deteriorado, pero lo peor de todo, los ingenieros de la compañía sí tienen excelentes vehículos, pero lo manejan a exceso de velocidad. Eso también es increíble. Yo estuve a punto de chocar el día de ayer. Es camino de terracería. Es camino de terracería y creo que inclusive son los ingenieros, los operarios o la gente que tienen contratado, que son los primeros que deberían de respetar ese camino al conducir responsablemente. Pero no hacen una polvadera tremenda. ¿Les llega algo de turismo que sea medio esporádico? ¿Es una comunidad histórica? No, lamentablemente no. Inclusive en un momento se manejó que pudiéramos, y se manejó allí con los empresarios de la compañía, que ellos a la asociación inclusive nos dieran la parte baja primero. ¿Para qué? Para crear un museo como mina y poder atraer turismo. Dos, que inclusive con la misma mina... Podría ser un pueblo mágico en esta lógica. Totalmente de acuerdo. Un pueblo minero viejo, pues como La Luz o algo así, donde así se le ha metido más recurso. Es correcto. Alberto, vamos a estar muy atentos a la evolución de la lucha de ustedes, que es muy pacífica, es muy tranquila, pero ojalá que empiece a hacer caso un poco más la autoridad y también la compañía, la que le importa su imagen, ¿no? Totalmente. Compañías internacionales, creo que cotizan en bolsa en sus países. Es correcto, es correcto. Cotizan una imagen pública también adecuada y no la están logrando con este abandono en el que tienen las comunidades. Entonces, ¿por lo pronto lo del pozo se solucionó? ¿Está en vías de solucionarse? La Comisión Nacional del Agua finalmente hizo por ahí unas muestras y finalmente las está analizando y va a determinar efectivamente si está contaminada o no está contaminada el agua. Pero yo creo que... La medida preventiva que se tape eso. Pero yo creo que ahorita definitivamente lo que sí es importante y hay que mencionarlo. O sea, ahorita ya los tiempos están cambiando, pero los aires fuertes que son en ventarrones que son entre febrero, marzo, enero, febrero, marzo, lógicamente sí arrastran muchísimas partículas, muchísimas partículas. Y sí se deberá de tomar en cuenta qué metodología, cómo se va a instrumentar para mitigar ese daño ambiental. Y sobre todo, insisto, que se deberán reforestar esa parte alta, Mastrantos 1, Mastrantos 2 y Mastrantos 3, porque ahí, lógicamente, se requiere rehabilitar, reforestar, para efecto de que todas esas partículas ya no lleguen al mineral del agua. Bueno, seguiremos atentos todos a evitar cuando las cosas... sintamos que hay algo de qué informar, bueno o malo, ojalá sea bueno, pero si no, también habrá que denunciarlo. Y nada más para ubicar un poco a quienes nos ven. El Cubo es una comunidad situada, pues, que será como a una hora de Guanajuato, poco más o menos. 45 minutos. 45 minutos, son varios kilómetros, serán los 20. No, son 12 kilómetros. 12 kilómetros, lo que pasa es que el camino no es tan bueno. El camino no es tan bueno. Es un poco hacia el norte de Guanajuato. Es un poco hacia el norte. Y tiene la importancia, yo recuerdo, que ese era el viejo camino a San Miguel de Allende, pasaba por ahí Guanajuato-San Miguel. Sí, pero aparte, y también quiero manifestarlo, o sea, yo creo que aquí debería de existir también un apoyo por parte del gobierno del estado, porque ahí se hace un rally, un rally de terracería año con año. El rally Corona, el rally México. El rally México, el cual se anuncia también que derrama millones y millones de pesos, pero realmente para las comunidades de allá arriba no hay beneficio. Medio arreglan el camino. Medio arreglan el camino, pero lo arreglan. Y el rally se lo acaba. Lo arreglan antes de que se genere el rally, llegue el rally, se lo acaban y posteriormente pasa mucho tiempo para que vuelvan a rehabilitar. Sí, tienes razón. Ese tema es adicional. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido hasta acá a visitarnos y estamos en contacto. Te parece también ahí a través de Alfonso Cho. Perfecto. Muchas gracias. Excelente tarde. Alberto Silo, espérame un tantito, vamos a una pausa nada más. Presidente de la Asociación Civil Renacimiento del Mineral del Cubo. Este tema que hemos venido abordando, un trabajo exclusivo que el reportero Alfonso Cho ha preparado para Zona Franca. Regreso en un momento, vamos a continuar en el programa.